la trip lip es una lámpara con tres funciones lámpara de mesa con el soporte accesorio para iluminar el avance sujetándolo en los tubos del avance y como linterna independiente tiene una batería recargable que dura hasta unas cinco horas incluye el cargador y da una luz agradable y práctica